Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, va Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, va Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévanlo! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de divana, la van a envidiar Baila como diosa, y no jodan ¡Vamos a bailar! Baila como diosa, y no jodan Baila como diosa, y no jodan Esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba pa' gozar, para bailar ¡Aprieta! La noche comenzando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar ¡Mueve, dale, vamos! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar ¡Mueve, dale, vamos! Sabrosito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Arieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, lo quiero probar Y yo soy divana, la van a envidiar Baila como diosa Y yo voy a bailar Chica, chica, baila ¡Baila como diosa, baila 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 como Para bailar, para bailar ¡Abre!